Luego de que las autoridades de Venezuela y Colombia firmaran un acuerdo de hermandad entre Táchira y Cúcuta, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, pidió el cese de cobros ilegales a venezolanos que transitan en territorio colombiano. Aplaudimos la firma del hermanamiento entre la ciudad de Cúcuta y la ciudad de San Cristóbal, pero no podemos materializar este hermanamiento si continúa la matraca y el cobro de la barbacha, como se dice aquí en Cúcuta y Colombia, por parte de los funcionarios de tránsito. A los vehículos venezolanos placa blanca no pueden ver los funcionarios de tránsito y policiales un vehículo venezolano porque lo orillan a la derecha y le buscan la vuelta y le piden cualquier documentación para cobrarle una matraca, para cobrarle una barbacha. El llamado es claro al alcalde Jorge Acevedo que le haga seguimiento a sus funcionarios de tránsito y policiales para que no extorsionen, no hostiguen a nuestros hermanos venezolanos que vienen a la ciudad de Cúcuta a comprar bienes y servicios. El acuerdo entre ambas naciones buscó resaltar los lazos de hermandad que históricamente han tenido Colombia y Venezuela y que se vieron dilatados tras el cierre de la frontera. Más de 800 familias que habitan en la isla La Culebra, municipio de Los Guayos del estado Carabobo, temen quedar incomunicados debido a que el terraplén que los une a tierra firme está inundado producto de la crecida del lago Los Tacariguas, mejor conocido como Lago de Valencia. A los ciudadanos les preocupa que, de seguir subiendo el nivel del agua, los pocos vehículos que hacen transporte público de gente circular. Es de recordar que el terraplén es la única entrada y salida con la que cuentan estas familias, quienes han acudido en reiteradas oportunidades a los entes municipales, regionales y nacionales en busca de una solución y a la fecha continúan en la misma situación. En el barrio El Terminal, en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, el principal problema que enfrentan los vecinos es el colapso de cloacas. Además, Andrés Marchand cuenta que desde hace 12 años que llegó a vivir a esta zona, ha observado el mismo problema sin que nadie haga nada. Esa calle, por lo menos ahí, se ha mantenido bajo esas grietas durante muchos años. Hace como dos meses más o menos ellos tuvieron que tapar un hueco que tenían ahí porque un carro cayó con las cuestiones de las colas de la gasolina, la cuestión. Se le partieron las ruedas, o sea, las dos cayeron en el hueco y hubo una rueda que se salió. O sea, fue un problema bastante fuerte. Y bueno, de ahí en adelante, bueno, las filtraciones con el agua, la calle se rompe, incluso se genera cierta disconformidad aquí en la zona por obvias razones. Pues los malos olores también se tienden a estancar ahí. Se trata de una situación de salud pública que los afecta y que ha derivado en enfermedades. Esperan que las autoridades finalmente hagan algo para solucionar este problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!